Bienvenidos nuevamente a Papelones Boricuas, canal que se dedica a traerte noticias de Puerto Rico y algunas veces del mundo. Por aquí están todas mis redes sociales a las que te puedes suscribir y seguirme como Papelones Boricuas. Como siempre te digo, si te gusta este video, compártelo con familiares y amigos, si te gusta. Bien, este video es sobre el hijo de Aarón, el que fuera líder de la congregación Mita. Este señor se llama Samuel Beníquez. Samuel Beníquez junto a su esposa pues alquiló un apartamento a una pareja y pues la dejó el apartamento hecho cantos. Un desastre. Vamos a ver lo que escribió la dueña de ese apartamento. Vamos a ver por aquí. Dice. Lo que a continuación les comento es para comunicarles la triste historia del alquiler de mi apartamento. Me siento engañada y abusada por una persona que dice ser figura pública. El señor Samuel Beníquez, hijo de Aarón, el líder de la congregación Mita. Quien alquiló en diciembre 2020 mi apartamento ubicado en Guaynabo, Puerto Rico. No logro entender por qué dejó mi apartamento en condiciones de prolabres. Baños insalubres llenos de estreta, con enseres destruidos, fluidos corporales en las paredes y piso, basura y comida descompuesta a lo largo del apartamento. No sé cómo podía vivir con su madre y su pareja en esas condiciones. Desde enero 2021, el señor Beníquez incumplió el contrato de arrendamiento. Se atrasó con el pago de la mensualidad del arriendo cuando se le solicitó que pagara. Él informó que había sido trasladado desde Miami y tenía problemas con su nueva cuenta de banco en Puerto Rico. El contrato de arrendamiento especificaba que tenía cinco días para colocar los servicios básicos de agua y luz a su nombre, puesto que los mismos no estaban incluidos en el contrato. El señor Beníquez nos solicitó le dejáramos el agua y la luz mientras él hacía las gestiones para cambiarlos a su nombre, debido a que tenía a su madre enferma y los procesos estaban demorados por la pandemia. Él se comprometió a pagar las facturas hasta que terminara el proceso de cambio de los servicios básicos. Nosotros accedimos a su solicitud. Estoy muy afectada emocionalmente. Me siento robada. Nunca puso ni el agua. Me perdí por aquí. Nunca puso ni el agua ni la luz a su nombre. Se mudó el jueves 20 de mayo. Nos quedó debiendo varios meses de arriendo. Varias facturas de agua y luz y hasta hoy no ha dado la cara. Solo dejó una nota pegada en la nevera. No responde las llamadas ni mensajes y no ha entregado las llaves ni el beeper de acceso. Ayer le hicieron una inspección al apartamento encontrándolo en condiciones deplorables, como lo ven en las fotos que incluyo. Es la primera vez que alquilamos el apartamento. Lo hemos cuidado y pagado con mucho esfuerzo y sacrificio. En diciembre le entregamos el apartamento al señor Beníquez impecable y él firmó el contrato donde especificaba cómo lo había encontrado y cómo lo debía entregar. Tengo una condición de salud la cual requiere tratamientos médicos y descanso, pero esta situación no me permite dormir. Estoy muy nerviosa. Se me ha afectado mi paz mental. El señor Beníquez dañó mi propiedad, no pagó meses de arriendo, nos dejó grandes deudas con la Autoridad Energía Eléctrica y Acueducto, lo cual nos ha causado graves problemas económicos inesperados. Les cuento esto para que conozcan el difícil momento por el cual estoy pasando y contribuir en algo para que no les suceda a ustedes. Entonces, comportamientos como los del señor Beníquez hay que denunciarlos en Puerto Rico y el mundo entero. No podemos permitir que sigan destruyendo a los que trabajamos y con tanto esfuerzo conseguimos nuestro sustento diario. Y puso un hashtag no alquile a Samuel Beníquez. Vamos a ver ahora las fotos que esta dama puso en su red social. Vamos a ver cómo dejó este individuo esa casa. Aquí ven que dejó basura. Ahí ven un padrino. Ahí está. Esa es la misma foto, pero más de cerca del balcón. Eso parece en sábana. Acá tiene cigarrillos, colillas de cigarrillos. Vemos una servilleta por aquí, un lighter. Miren cómo está esa cocina. Miren el zafacón lleno de basura. Los padrinos donde quiera. Ahí parece que no se tomaba agua. Ahí parece que lo que se tomaba era Coca-Cola y Pepsi-Cola. Ahí es la misma foto, pero miren ese gabinete en esta parte, cómo está de asqueroso, señor. Tiene aquí ven un plato ahí todo asqueroso. Miren cómo está la superficie de ese gabinete. Aquí hay un boquet de esto es Kentucky. La parte de adentro de esa comida está podría. Esto está tipo Latinstal. Ahí está el mitro honda. Roto. Está hecho canto. Miren la parte de adentro. Toda sucia. Ahí está la nevera. Ahí una de las tablillas afuera. Llena. Eso parece hasta mierda de cucaracha. Señor. Miren ese inodoro, cómo lo dejó, cómo está la colilla ahí de cigarrillo. Yo no sé si eso es mierda o pastilla. Miren esa mesa, cómo la dejaron hecho canto, basura por donde quiera. Así que este hombre dejó esa residencia hecha canto. Y no es la primera vez que lo hace. Porque hay otra persona que también lo tuvo en los tribunales por desahucio porque dejó la casa hecha un desastre también. Así que vamos a ver qué pasa con este caso de este señor que hizo esto en esa casa. Déjeme sus comentarios para ver qué usted piensa, ¿verdad? Porque ustedes son los jueces y jurados de este canal. Así que nos vemos en el próximo video, familia. Bye.